Cuando nacemos esto frecuentemente es un asunto religioso, cuando morimos es un asunto religioso y en el intermedio pues nosotros hablamos un poco de la biología, sin embargo esas cosas no se pueden separar. Hablar de amor sin hablar de biología, sin hablar de moléculas, sin hablar de receptores, de sistema límbico, de cerebro emocional en el mundo de hoy no tiene mucho sentido, es decir que estas cosas son totalmente inseparables. Es lo mismo hablar de la muerte, cuando nosotros nos aproximamos a la biología de la muerte nos encontramos cosas muy importantes e iluminadoras aún en un sentido espiritual. La muerte está ocurriendo no desde el nacimiento sino ya desde el periodo embrionario y tenemos una lección muy importante, hay partes del cerebro donde el 70% de las neuronas se mueren ya antes de nacer.